La Policlínica San Miguel está organizando diversas actividades para el 10 de septiembre en el marco del Día Mundial del Mes de Prevención del Suicidio. Estos son con charlas, abstenciones y también con test de prevención. La actividad es en el marco al Mes de Prevención del Suicidio y está previsto iniciarse a partir de las 8 horas. Está dirigido para usuarios y funcionarios de la Policlínica San Miguel. La psicóloga del Centro Asistencial, Verónica Torres, señaló que actualmente hay mucha demanda de parte de los usuarios. En total son cuatro profesionales de la salud mental que están trabajando en la Policlínica brindando atenciones en horarios diurnos y despertinos. Para consultas se tienen que solicitar turnos en la Policlínica San Miguel y en caso de urgencia se atiende en el mismo día. Estamos en septiembre amarillo, conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y para eso acá en el Policlínico San Miguel estamos abocados a hacer varias actividades como para poder concienciar a esta problemática social. Licenciada, ¿cuáles son esas actividades que van a estar realizando? El día martes 10 de septiembre, que es el Día Mundial, estaremos aquí desde las 8 de la mañana realizando charlas, realizando concienciación, realizando consultas. También estaremos aplicando test y dando apoyo a toda la ciudadanía en lo que concierne a este tema. En cuanto a las consultas, ¿hay muchas personas que asisten aquí para las consultas psicológicas? Así mismo, estamos teniendo mucha demanda de consultorio. Estamos aquí cuatro profesionales psicólogas trabajando de lunes a viernes y estamos agendando para las consultas psicológicas. En caso de urgencia, atendemos en ese mismo día, llámese urgencia, justamente a esta problemática que es el intento de suicidio, suicidio muchas veces. Licenciada, ¿cómo puede hacer la gente para venir, sacar los turnos, en qué horarios también? Pueden realizarlo a través de los números de WhatsApp o también viniendo acá en el policlínico sin problema en los turnos mañana y tarde, todos los días.